Y empezamos este boletín de noticias contándoles que ante la Jurisdicción Especial para la Paz acudirá el general en retiro Gabriel de Jesús Rincón con 13 miembros más de la Brigada 15 que son investigados por los falsos positivos. En la audiencia convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz se conocerán las razones por las cuales tendrán que responder 14 militares por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir. Y le comunica cuáles son las condiciones que les aplicarán una vez ellos han ingresado cumpliendo todos los requisitos y presupuestos previos a la jurisdicción. Los militares serían responsables de la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes del municipio de Soacha en hechos ocurridos en agosto del año 2008. Por solicitud expresa de las víctimas estarán ellas presentes. La audiencia está prevista para las nueve de la mañana.